Habitantes de Villas de San Juan, primera sección, están cansados de que lleguen los paracaidistas a ocupar las casas que supuestamente no tienen dueño. Además comentaron que cerca de 50 casas están vacías y la utilizan los vándalos. Agregaron que ya lo han reportado a las autoridades porque para ellos significa un foco de inseguridad. Muy mal hecho, ¿verdad don Rafa? Porque de hecho a mí se me metieron que en junio, junio, y yo considero que fue causa de eso, son abandonadas. Pues los vecinos también arrojan basura, focos de infección. Los vecinos señalaron que las casas en abandono sirven hasta de hotel y para reuniones de jóvenes. Han solicitado vigilancia pero aún no reciben respuesta alguna. Pues que deberían de hacer algo, ¿no? Porque bueno, ya hemos tenido vecinos más bien paracaidistas. Hemos tenido a lo mejor también malvivientes porque las agarran así de baño, de hotel. Solicitaron que esas casas las vendan o que las utilicen familias que realmente las necesiten para evitar la inseguridad en la colonia. Imágenes Juan Galán, Yadira Loza, Noticieros Televisa.